El siguiente programa es una realización de IMANS Producciones IMANS Producciones IMANS TV Informativo social, cultural, turístico y deportivo IMANS TV Hola amigos, les doy la bienvenida a su programa informativo IMANS TV ¿Alcances, trabajo en el campo que te doy chábado? Sí, gracias por la oportunidad que me da de poder manifestar el trabajo que te viene haciendo a nivel de comisión Que yo lo que quiero manifestar es un trabajo colegiado con las autoridades de Puerto Nuevo En la persona del señor presidente de la asociación, el señor Ramón Paiva Con el señor sargento de Playa, el señor Ruiz Con la municipalidad provincial de Paita En la persona del señor Pascual Pasos Que es la parte ejecutiva del teniente gobernador El señor Enrique Fiestas También antes hemos tenido una reunión previa Inclusive con la presencia de la presidenta del comité vecinal del puerto Porque ellos han creído conveniente como una prioridad Ante el tema sanitario que ellos han tenido por el tema de Dengue Chiquincuya Trabajar el tema de salud Y eso es muy bueno Y el día de hoy estamos aquí pues Iniciando las primeras acciones Como son la limpieza del puerto en la zona de la playa La ribera Bueno, estamos viniendo a ver los focos infecciosos Y hacer este trabajo Y de verdad que felicitar esta iniciativa de las autoridades de Puerto Nuevo Para poder trabajar juntos por un tema tan ácido como es el tema de la emergencia sanitaria Más aún teniendo en cuenta que estamos próximos a un fenómeno del niño Y esta zona es una zona muy vulnerable Previo a esto, a este cernos Hemos estado en una zona donde se desliza una quebrada Que nos han manifestado los señores dirigentes Que en época del fenómeno del niño Esto se convirtió como tipo huayco Señora, usted como parte de la gestión actual del profesor Raimundo Va a llevar todas estas inquietudes Porque esos vecinos que se han posicionado No deben ubicarse ahí Están en zona de riego, zona de peligro Y aquí en el sector calle central casi Hay una zona que está Mayormente hay una fuga de agua Esto se va a coordinar también con EPSGRAO y otras entidades Sí, acá las autoridades de Puerto Nuevo Ellos han tomado nota de toda su problemática Inclusive van a hacer las coordinaciones necesarias con Marina Porque usted ha visto el terreno de Marina en La Pampa Se ha podido observar que ahí es un gran foco infeccioso Porque hay cantidad de agua, de plantas Para poder también mitigar el daño Y también estas zonas del cerro aledaño A un comité de mototaxis Que también se convierte en otro foco de alto riesgo Y bueno, tendrán las autoridades pertinentes Que con sus técnicos Venir a hacer las evaluaciones Pero esto tiene que ser como una prioridad Porque el tema de la salud Sinceramente no se puede esperar No nos da tiempo a esperar Es cierto que la municipalidad en este momento Puede estar teniendo limitaciones De índole económico Pero considero que dentro de lo que es la racionalización Se debe tomar mucho énfasis En darle las facilidades al tema de salud Es preocupante porque en este sector También se han detectado algunos casos De chichinguya, casos de dengue Y por lo tanto pues salud Tiene que también ser parte de este trabajo De fumigación Definitivamente el tema del brote de dengue y chichinguya Lo tiene el ente rector Donde ya a través de la unidad de epidemiología Se vienen haciendo acciones Yo quiero aprovechar la oportunidad Para, mire ve La semana pasada se ha hecho lo que es una abatización Se les ha puesto las motitas de abate En la zona del puerto Sin embargo Hay una renuencia de casas Que se rehúsan a que les pongan el abate Y hay que hacerle entender Que el hecho de que esa bolsita Esté dentro de su recipiente Va a proteger los tres años Perdón, tres meses De que se desarrolle Los huevos y las larvas del dengue Entonces ahí está El que se pueda trabajar el tema de prevención Sin embargo Hay gente muy renuente Y no sabe que pone en alto riesgo La salud de su familia Y de la población de acá Y el día de hoy Se ve personal de obrero De limpieza Y las autoridades de este sector No, el lunes ya Usted ve la movilidad No, para...